Es un jueves dulce, un jueves dulce porque está Anita Belén, Isaac. Gracias, gracias, gracias. Estoy con Anita Belén, que bien. Hola Anita Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? Para que veas, justo. Súper especial, te presento a Cristi. Lindo, perfecto. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola Cristi. Hola. Bueno, el día de hoy, ¿qué nos preparas, Anita Belén? El día de hoy vamos a hacer un pie súper fácil de hacer, tipo crostata que no necesitas molde para prepararlo. Así que en casa no hay excusa si no tienes molde. Es súper fácil, súper rico, lo vamos a hacer con relleno de frutillas y vamos a hacer una crema chantilly aromatizada con albahaca, porque la frutilla llena de vaca. ¡Uy, qué rico! Pero qué combinación, ¿ah? Ah, tú sabes cómo soy. Sí, sí, indudablemente. No me sorprende que Anita Belén traiga esas recetas tan excéntricas y peculiares. Claro, te va a encantar, es súper fácil de hacer. No es muy dulce el pie, vas a disfrutar un montón las frutillas, la albahaca. ¡Guau! Es muy, muy, muy rico. Esa receta la conoce súper bien Christy. Christy es una puri de las recetas de Anita Belén en la cuenta de Instagram. Ha preparado esa receta un montón de veces, estoy segura, como otras recetas. Una pastelera en potencia que va a ser esa receta hoy. Perfecto. ¿Y qué tal si vemos los ingredientes? Por favor, si me ayuda. Ahí van, ahí van. Tres, dos, uno. Ya. ¡Súper, son! Ya está ahí. No importa, te voy diciendo. Para la masa vamos a necesitar dos tazas y media de harina, una taza... ¡Ahí fue! Ahí fue. Dos tazas y media de harina, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una taza de mantequilla. Esa es la masa de nuestro pie. Ah, perfecto. Ahí viene. Fácilito. De ahí, para el relleno necesitamos una libra de frutillas, un cuarto de taza de azúcar, dos cucharadas de maicena, una yema de huevo, una cucharada de mantequilla. Y para nuestra crema necesitamos tres cuartos de crema de leche, un tercio de taza de albahaca fresca, dos cucharadas de azúcar y tres cuartos de queso pancarbón. Perfecto. Y ahora sí nos ponemos a cocinar. Queremos ver todo el mundo. Esta es la expectativa de ese riquísimo postre que nos trajo hoy. Vamos. Entonces, vamos a empezar. Pasamos con la masa. Lindo. Ya, ponemos la harina. Vamos a hacer un procesador de alimentos. Si no tienes un procesador de alimentos, no pasa nada. Puedes hacerlo con la batidora regular a velocidad baja. Pero no olvidarse de cernir tres veces los polvos. No, tienes que olvidarse de cernir tres veces los polvos si no tienes un procesador de alimentos. Claro, porque tienes... No, hombre, ¿cómo era? No era cernir, sino... Tamizar. Tamizar, eso. Tamizar. Tamizar. Para evitar grumos y prevenir impurezas. Y eliminar la humedad. Ah, por favor. Tú ya lo sabías, no me vas a sacar pica. Para que veas que toda se la sabe ella. Sí, toda ya está. Yo voy a estar aquí, como Isaac. Perfecto, exactamente. Y ya vamos a aprender con ella también. ¿Cuál es el siguiente? Ahí vamos a... Como no, lo vamos a tamizar y lo hacemos en procesador, lo pulsamos tres veces para que se integre el azúcar y la sal. Ya, mira, qué bonito. Y agregamos... Una mañana integración. Claro. Agregamos la mantequilla. La mantequilla tiene que estar bien fría, cortada. Súper fría, cortadita, en cuadritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso iba a decir... Porque la masa la necesita tener para que la mantequilla no se llegue a derretir al momento de que uno la trabaje. ¡Wow! Y está súper bien la masa. Y así va a ser fácil poderla estirar, darle forma. Mientras la mantequilla esté fría, todo bien. Vamos a usar la textura de la mantequilla para esta receta. ¿Fuera diferente si está hecho toda una masa morra y... Toma, está difícil. ¿Qué pasa? Si no tienes procesador de alimentos, puedes hacerlo con la batidora a velocidad baja hasta que se incorpore bien y tenga como la textura de arena mojada. Ajá. Y si no tienes una batidora, ¿qué puedes hacer? Ya hemos hablado de eso. Así es. Si no tienes batidora, puedes hacerlo con... A mano. Un puyerto ahí a mano. Y lo presionas, lo presionas, lo presionas hasta que se te vuela así como una... Y mira, tiene la acción así. Ahora sí vamos a... Y ahí no sé que se empieza a mezclar, le va a tomar un poquito de tiempo, pero va a tener la apariencia de... Y arena mojada. Y arena mojada. Esto es básicamente para habilitar un poquito de la... Sí, lo activamos un poco más rápido. Claro. Pero lo pueden hacer en caso sin ningún problema en... con un cubierto o con la batidora. Con esto más usted lista, la vamos a colocar sobre papel, la juntamos y la vamos a estirar. Ok. Ya mientras preparamos el relleno. Ok, perfecto. Entonces, esperamos a que ya esté listo. Ya tú ya está listo, todavía falta un poquito. No, todavía falta. Falta un poquito. Falta un poquito porque todavía no está cómodo. El ejercicio, igual en el procesador nunca se va a integrar de todo, lo tienes que hacer a mano. Acuérdate cómo se llama frasear, el poder aplastar. Claro, es como para frasear cuando uno sabe mucho que... Ah, sí, es como para frasear. Ahí la tienes lista. Primero la abres aquí y la vamos a frasear y estirar. Perfecto. Perfecto. Ok, mientras nosotros vamos a frasear... Sí, frasear. Mientras vamos a frasear, también Ursulita nos va a traer información importante para... ¡Abelén! Yo quiero. ¡Ajá! Aquí estamos con Anitta de la cocina. Listo para terminar esta deliciosa receta y sexito también que se gusta. Gracias, amigo, por permitir estar junto a ti. Hágame, por favor, esto es suyo. Hemos avanzado bastante, lo que hemos hecho es que cortamos las frutillas en rodajitas, las mezclamos con el azúcar, el cuarto de plaza de azúcar y las dos cucharadas de maicena y las colocamos en medio del palo. Entonces, Kris Lee va a colocar aquí la mantequilla. Tenemos una cucharada de mantequilla que la vamos a poner así, en pedacitos. ¿Está bien? Ayúdame con eso. Mientras tanto, te voy a explicar cómo hice mi crema de albahaca. Para hacer la crema de albahaca, en la noche anterior, corté la albahaca y la puse en la crema de leche y la dejé en la refrigeradora ahí esperando. Así como que se macera. Porque va a agarrar todo el aroma de la albahaca a la crema de albahaca. ¡Listo! Entonces, lo que hacemos es que empezamos a batir el mascarpone, que lo puedes reemplazar con crema, con queso crema, y empiezas a colocar la crema de leche poco a poco hasta que se espesa junto con una cucharada de azúcar. ¡Sabrosa! Es una cucharada de azúcar. Esta receta tiene menos de un tercio de taza de azúcar en total, pero es dulce y riquísima, súper refrescante. ¿Se huele a semáforo o está bajo de azúcar? Sí, es bajo de azúcar. ¡Oh, qué bueno! Mira, es súper espesa. Y eso es refrescante, le da la albahaca, ¿no? Sí. Sí. Es extraordinario. Y le va genial con la mezcla de tortilla, les va a encantar. Entonces, aquí lo que empezamos a hacer es levantar el papel y así no necesitas molde, mira. ¡Ah! Ahí mismo como empanada. Ahí mismo, ya viste, como empanada. ¡Guau! ¡Guau! Lo que es no saber, dice ni la mano. Lo que es saber, lo que es saber. No, yo digo, tú estás experta y Cristina también. Y Sachito te también. ¿Qué te la sabe? No, yo no sé. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo una yema de huevo y con un pincel, o puedes utilizar también una espátula, vamos a empezar a pintar todos los bordes. Ven, por solita, por favor. Por solita también. ¡Ven! Entonces, mi horno, ayúdame pintándolo. Mi horno se ha salido a 180 grados. Voy a pintar esto de aquí, que quede todo pintado con yema. Empezamos a colocar el azúcar para que tenga esta textura así toda granulada arriba, precioso. Y esto entra en el horno aproximadamente de 20 minutos a 25 minutos y sale así. Es espectacular. Cuando ya decimos Yanita Belén preparando ya casi todo nos sale con cosas súper nuevas y creativas. Gracias, Yanita Belén. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Los vemos mañana! ¡Fuerza, Catalupe! ¡Los gobernadores! ¡Fuerza, Catalupe! ¡Los ganamos, Catalupe! ¡Chau! ¡Los ganamos, Catalupe! ¡Primero! ¡Primero!